200 años. Hace 200 años Córdoba obtenía su autonomía. Hace 200 años elegíamos a nuestro primer gobernador. Hace 200 años los cordobeses empezamos a forjar la primera constitución provincial. Hace 200 años nacía nuestra amada provincia de Córdoba. Hace 200 años. Un hombre. Juan Bautista Bustos. El primer gobernador de Córdoba elegido democráticamente. Este 18 de septiembre los cordobeses conmemoramos a Juan Bautista Bustos. Conocé todas las actividades en cultura.cba. Gobierno de la provincia de Córdoba.